Aunque reconoció que la afectación por las largas filas y los prolongados tiempos de cruce afectan a casi todo el sector comercial de Piedras Negras, el presidente de la Cámara de Comercio Local indicó que existen algunos rubros en especial que viven casi por completo del turista y son los que están en mayor peligro. Carlos González dijo que los dentistas, algunos restaurantes, tiendas de ropa, dulcerías, todos los locatarios del mercado de Zaragoza y muchos más, se sostienen en su mayoría de los habitantes del sur de Texas y al no venir estos, sus ingresos caerán dramáticamente. Entonces yo opino que sí afecta, afecta mucho a la ciudadanía ya que no es cómodo perder tanto tiempo en una fila de un cruce. Aunque es muy variable, ¿qué porcentaje del número de clientes de Piedras Negras proviene realmente del sur de Texas? Un aproximado. Mira, yo pienso que en los fines de semana es cuando se aumenta mucho el número de clientes. Hay que ver que hay varios tipos de turismo comerciales. Estamos hablando de turismo comercial. Por decir así, los dentistas es mucho el porcentaje, ¿verdad? Yo pienso que el 50% de sus clientes, a lo mejor el 60% de sus clientes pudieran ser turistas americanos, ¿verdad? Hay negocios aquí en Piedras Negras, negocios de ropa, negocios de imprenta, negocios que se dedican a otro tipo de tejidos, que también se van a ver afectados, que hemos visto de comida, dulcerías, la gente del mercado Zaragoza, mucha gente de ese tipo vive del turismo. Entonces sí se ve afectado porque al ver tanta fila, mucha gente no va a querer venir. ¡Gracias!